¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¡Estamos en Minecraft! ¡Pues ya lo sabéis! Vamos a ver... Ah bueno, ahora sí que va. Bueno, pues ya me he vuelto. Bueno, chicos, ya estamos en el... Sí, con el texturepad cambiado podemos decir cualquiera que yo quiera. Porque veo que va, sí que va el patch, pero bueno, es que ahora se cambia esto todo. No quería verse aquí, no me da nada, me da. Tampoco, vamos a coger... Bueno, a ver, que ha quedado algo. Entonces quítale con la zada, esto. Para que se os caiga, no sé qué mierda. ¿Son de gem? Pues sí, son gem. Vamos a coger muchas sids y después ya veremos nosotros lo que cae, porque si nada. Vamos a dar cuenta. Esto es la matanza. Bueno, se me cae las punas, que va a estar. Te digo, bueno. Este pollo me gusta. Pollo. Bueno. No tengo solo cuatro, ya. Espera, que quiero ver algo. Y como se pone el idioma Bueno, aquí tengo Español Aceptar un jugador Pollo club Pico, picazada Así estamos Hostia, que la veo Una vez Colozón Los hems y esos, pues no necesitamos Huesos Pedernal No, no tenemos huesos Tu usos, por qué te quedo, pues esto Nada, no, no, no Esto es un palo, tío Ay, un palo ¿Quieres un palo? Te doy un palo No, no, yo por si acaso tengo ahí dos No tengo madera, tengo dolor, ¿no? Hostia, que hemos metido otra vez Tengo su comida, tenemos de todo Joder, la verdad es que mola este pack de texturas Que te calles conmigo No sé hasta dónde bajaron, sé Joder, como mola la lava Lo voy a saber, aquí se va a necesitar un montón esto Hierro también Claro, quiero bajar para encontrar Huesos para matar A nosotros Esto es Pero es que dices, anda, anda Yo tomo agua, me tomo todo Como mola Mola ser calabes Y acabo yo ya, eh Esto es si yo ya la definitiva Mola ser calabas 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde es hierro? ¡Pero es que no me des hierro! Tengo que abrir algo más por aquí Voy a picar a los viejos pelo ¡Llamante! ¡Coño! Ya por fin Ahora estoy cumplido Aunque no lo creáis Vamos a necesitar un montón de restos Porque esto es como Vamos Y ahora que nos da el juego por esto ¿No te caras? 7, 4, 26 7 diamantes Vamos a ver Vamos a ver a mí me está gustando No voy a encontrar nada más, como traba hierro lo necesitaba también, así que está bien. Vamos a hacer cosas de mods. Modos. ¿Qué ya no quedaría? ¿Qué ya no quedaría? Está mucho mejor, ¿no? Y otra vez no se me volvería. A ver, que no sé cómo volver, o sea, nunca me he dado cuenta cómo volver. No sé cómo volver a casa. No sé cómo volver a casa. Sí que estaba al lado de la lava y que he saltado un poquito, pero... No sé cómo volver a casa. No sé cómo volver a casa. No sé cómo volver a casa. No sé cómo volver a hacer nada. Joder, tío. Es que de verdad siempre me pierdo las minas. Mi capacidad es tremenda De hacer esto Si otra vez he salido un puro culo de mi casa Es que ahora no salió un puro culo Lo siguiente ya ¿Dónde está mi casa, tío? A ver, a ver, a ver Me he perdido tremendamente O sea, no lo puedo creer, tío Mi casa no sé si está a la izquierda o por aquí ¿Dónde están los putos ríos, eso? A ver, la montaña es esta Vámonos, aquí está No sé cómo salir A ver, con ella Bueno, venga, ahora un día para arriba ¿Por qué? A ver, yo también, ¿no? Sí que hay una roca flotadora Y esto de casa Ya, un baile Está tan puro culo Que esto mola, ¿eh? Creo que sentía todo eso porque, claro, ya Está, chicos, ya está, he vuelto Vamos a hacer Rebollegante Hierro lo necesito Que te calles conmigo A ver, necesito Te meto A ver, necesito A ver, como todos los mods Este es un puto mod Que te que me quise Vamos a matar ya zumbis Hostia, un creeper, coño Joder, me ha petado la casa, el hijo puta Mazo Ya mora a Sarani A ver, necesito Gracias.